¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Depositar mi fe en una comandante de verdad. ¿Por qué lo hiciste, Boon Choy? Genial. ¿Ahora cómo escapamos? ¡Ranas de la resistencia! ¡Ejecuten la maniobra 3! ¿La maniobra qué? ¡Ahora, a inflarse! ¡Sasha! ¡Lo hiciste! Aún no. ¡Wally Crowe, leños! ¡Golpe en espejo! ¿Cuál es el plan ahora? ¿Por qué me miras? ¡Tú llevas el casco! Leños, tú te encargas del puente. Crowe, Wally, vigilan. Ann y los Plantar ya saben qué hacer. ¡Muy bien, chicos! ¡Derribamos este lugar! Vamos, Ann. Toma el casco otra vez. No lo quiero. Está claro que eres mejor comandante. Pero después de todo lo que te hice, no merezco usarlo. Sasha, no hace mucho habrías peleado por conservar el casco. Que ahora no lo quieras demuestra que cambiaste. Sí, tal vez. ¿Todos a favor de que Sasha Waybright sea su nueva líder? ¡Sí! ¡Oh, sato! ¡Por favor, Sasha! ¡Te necesitamos! Oye, Ann. Aunque yo me encuentre al mando, quiero que sepas que somos un equipo. Muy bien, ranas. Regresemos a la base. ¡Gracias!